Sergio, en el tiempo de Eurovisión, es lógico que te pregunten ¿Qué significó para ti el aparecer allí en Chinecità representando a España en Eurovisión? Muchísimo, además yo digo que en mi carrera ha habido un antes y un después de aquel Bailar Pegados, de aquella Eurovisión y a Italia me perseguí en aquella época porque, como tú bien has dicho, fueron los estudios de Chinecità en Roma Tú siempre fuiste muy italiano, antes de conocerte y saber quién eras cuando escuchaba aquellas primeras canciones yo pensé que eras un tipo italiano que venía como tantos otros a triunfar a España Mucha gente lo decía, pero sí, sí fue importante para mi Eurovisión porque, bueno, tú sabes la cantidad de gente que te llega a ver lo que significa es un buen escaparate, es un buen trampolín Esa era justamente la pregunta que quería hacerte, porque hay detractores, hay artistas que dicen vaya Eurovisión, no, y otros matarían por estar en Eurovisión Es decir, vamos a ver, yo recuerdo, Lorín representando a Suecia se convirtió en un fenómeno europeo como casi a la altura de ABBA Es decir, Eurovisión sigue siendo un trampolín europeo importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora es un espectáculo más mediático pero, por ejemplo, el caso de Pastora Soler está yendo a muchísimos países de Europa haciendo gira y, bueno, no nos engañemos, nos ve mucha gente y, además, este año vamos con una canción que, además, también cantada un poco en inglés, con lo cual, aún llegaremos a más público ¿Qué te parece la canción de este año? ¿Qué te parece la apuesta del año? Yo creo que vamos con una buena representante Lo que pasa es que, no nos engañemos, el factor siempre de política y todas estas connotaciones siempre afectan un poco Este año tenemos, me imagino, los 12 de Portugal otra vez que el año pasado Portugal no estaba y fue una pena O sea, no asistió y, por lo tanto, no votó Pero es verdad, ¿no? Que la proximidad hace mucho a la hora de la votación Sí, eso ayuda Pero, fíjate, que yo creo que el hecho de, como te decía de cantar parte de la canción en inglés puede ser que sea un guiño también para que otros países, a lo mejor, nos den más votos y, luego, que ella lo defiende muy bien Creo que es una persona muy preparada Ya, dentro de lo joven que es, es muy veterana Una murciana internacional Sí, pero, bueno, me imagino que los votos británicos sí que los tendremos Algún guiñobra, ya ves Yo, también, siempre voto por Portugal Cuando está por Portugal, bueno, es una canción así con toques brasileiros con toques tanas, sí, no está mal Es una canción divertida y, además, son nuestros hermanos y hay que mandarle siempre el voto De la historia así de Eurovisión, yo digo para los más eurovisivos ¿Con qué canción, aparte de la tuya, te quedarías de lo que tú recuerdes de Eurovisión? Bueno, yo, por ejemplo, claro, yo que soy mayor que tú lógicamente me quedo con aquellos grandes temas que le hacía Manuel Alejandro a Rafael que eran fantásticos, ¿no? Ese eres tú Él eres tú, ¿no? Yo creo que eres tú es una canción, a nivel español, una de las canciones que, bueno, pues, que más... que sigue todavía vigente, ¿no? El éxito de ABBA, todo lo que supuso ABBA Yo recuerdo, ahora me viene a la mente aquí en la Banibío Los israelíes, ¿no? Pero es que era un festival, claro, en aquella época solo teníamos dos canales, la primera y la segunda con lo cual, estabas obligado toda la familia a ver ese festival, ¿no? Sí, eso o el factor aquel que tú recuerdas bien, ya el fenómeno Operación Triunfo que consiguió que Rosa fuese vista, por no sé si por 14 millones de espectadores, un disparate, una... Pero claro, traía detrás toda una promoción inmensa de televisión española durante meses, ¿no? A lo mejor aquí no tiene ese rating de audiencia que a lo mejor, evidentemente, tiene en otros países pero es un festival que cuando analizas los índices de audiencia es bestial la cantidad de gente que te ve, ¿no? Es pues eso, un escaparate... Yo recuerdo el tuyo, era muy bonito porque era muy cinematográfico Muy bonito, sí Pero el despliegue tecnológico... Claro, es que las televisiones apuestan por lo ultimísimo en tecnología para Eurovisión, ¿no? Es un espectáculo realmente donde, tú lo has dicho, está todo lo más innovador es un espectáculo de lo más mediático, de lo más actual que puede haber en estos momentos en televisión ¿Podría ganar una buena balada en Eurovisión? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí Siempre hay que pensar en positivo y hay que pensar que algún día puede ser, ¿no? Siempre... Uno tiene la sensación de que hay un núcleo de países muy alejados al nuestro que casi siempre son los que ganan, ¿no? Pero ¿por qué no? Algún día nos tiene que tocar ¿Verás Eurovisión o te toca actuar? Pues creo que estaré por aquí O sea, que de alguna manera algo veré Y aunque estuviera fuera de España, lo intento seguir Yo creo que ya, una vez has pisado... ¿Cuándo actúas tú en Vigo? Estoy en Vigo el día 9 El día 9, claro, y Eurovisión es el día 10 El día 9... Al día siguiente Que yo no te puedo ver porque estoy en lugar ejerciendo de jurado El día 10, que yo recuerde, tengo un compromiso con una radio que hacemos un showcase, pero por la noche estaré por Madrid Si estabas por Vigo, te invitaba a cenar en casa No... Que hacemos fiesta en Eurovisiva No, pero estaré por Madrid, con lo cual lo voy a ver, sí Lo veía antes de ir a Eurovisión y después de ir a Eurovisión con más motivo Gracias, Sergio A ti, siempre ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Gracias.